¿Quieres un poco más? Para alegría de todos los amantes del gato más querido de la televisión, llegó Garfield fuera de casa. Película para toda la familia en la que la tranquila existencia de Garfield, junto a John y Odie, se alterará con la llegada de Vic, su padre. Una reunión inesperada que desencadenará una aventura hilarante y arriesgada, obligando a Garfield y Odie a abandonar su cómoda vida para unirse a Vic en un atraco. Anthony Hopkins regresa a la pantalla grande para interpretar al Schindler británico, Nicolás Winton, en Lazos de Vida, cinta basada en la historia real de un corredor de bolsa británico, cuya vida da un giro al enfrentarse a la creciente crisis de refugiados judíos en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial. Así, con mucha determinación y la ayuda de su madre, él luchará contra la burocracia y recaudará fondos para salvar cientos de vidas, organizando el transporte de niños a un lugar seguro en el Reino Unido. La talentosa Kristen Stewart vuelve a los cines en Amor, Mentiras y Sangre, donde interpreta a Lou, una solitaria administradora de un gimnasio que se enamora de Jackie, una físico-culturista que va en búsqueda de sus sueños. Pero su amor desencadenará la violencia y las envolverá en la red criminal de la familia de Lou. Los amantes del terror ya pueden disfrutar de El Espejo del Diablo. Aquí, dos adolescentes, Lizzie y yo, se unen con su madre para reconstruir su familia tras la muerte de su padre. Sin embargo, el trauma de Lizzie por dicha pérdida se agravará al descubrir un espejo maligno que podría desencadenar la destrucción de esta familia. Muy buenos estrenos te esperan en la pantalla grande, así que ¡vamos al cine! Y así fue como yo adopté a John.